Quisiera ponerme a divagar Pensando que es y no es real Me encantaría irme nadando con las olas Me encantaría irme de vacación Quisiera tu cara y yo mirar Contarte mis miedos sin llorar Me encantaría irme nadando con las olas Me encantaría irme de vacación De vacación El martes me fui Llevé todas mis cosas de vacación Me siento a toda hora Porque te vi Tragada por las olas Es vacación No importa si te ahogas Es vacación No importa si te ahogas El martes me fui Llevé todas mis cosas No importa si te ahogas No importa si te ahogas No importa si te ahogas Gracias por ver el video